¿Qué pasa con el paro de labores de la Secretaría de Salud en Juchitán de Zaragoza? ¿Qué pasa con el paro de labores de la Secretaría de Salud en Juchitán de Zaragoza? Y bueno, nosotros regresamos a nuestro tema principal, el tema de Simatlán de Álvarez. Lo escuchamos en la entrega pasada al presidente municipal, Javier César Barroso Sánchez, en su época de diputado local, se le relacionó con un fraude a varios ahorradores de una caja de ahorros. ¿Sabe cuál fue el asunto ahí? Resulta que eran alrededor de 200 ahorradores que depositaron en esta caja de ahorros pues el poco o el mucho dinero que tenían ahí guardado con la esperanza de que este creciera. Les ofrecieron, les hicieron la promesa de que iban a tener excelentes dividendos. No fue así, se llevaron todo su dinero, pero además de eso se presentó Javier Barroso Sánchez, quien entonces era diputado por la coalición, por una de las coaliciones en donde participaba el PAN, PRD y otro partido político. Luego el PT se presentó a ofrecerles ayuda, dijo que los iba a asesorar legalmente y les pidió pues diversas cantidades de dinero. Nunca más se volvió a presentar con estos ahorradores. Tras golpeados, apaleados y apaleados precisamente por el entonces diputado, hoy presidente municipal de Simatlán, Javier César Barroso Sánchez, quien pues, híjole, no tuvo misericordia por ellos, vio que les habían quitado su lanita y todavía llega a exprimirlos, vaya cosas de esos funcionarios públicos que tenemos en Oaxaca. Quiero presentarle la tercera entrega de este recorrido, de esta investigación que realizó el equipo de Espacio Ciudadano allá en Simatlán de Álvarez para que usted juzgue, usted saque sus propias conclusiones en torno a lo que está sucediendo. Esto lo hicimos precisamente en atención a muchas denuncias, a muchos telefonemas, mensajes de texto que nos enviaron habitantes de ese distrito. Nos pidieron la presencia del equipo de Espacio Ciudadano y con toda confianza auditorio, tenga usted la certeza de que si hace lo mismo con nosotros, nos hace estas peticiones, vamos a estar ahí donde usted lo requiere, donde usted lo necesita. Solamente denos un poquito de tiempo para hacernos espacio porque la agenda de Espacio Ciudadano está sumamente saturada, pero tenga la seguridad de que vamos a estar ahí, como lo hicimos en Simatlán de Álvarez. Vamos a ver esta tercera entrega. Los habitantes de Simatlán de Álvarez se sienten engañados, defraudados, pues de todas las promesas que hizo en campaña para alcanzar la presidencia municipal, Javier César Barroso Sánchez no ha cumplido una sola. Quedaron atrás los baños de pueblo, pues a seis meses de gobierno no se nota el trabajo en seguridad pública, ni en salud, menos en obras. Los habitantes del barrio La Expiración ya no saben qué hacer ante una escalada de inseguridad que azota ese asentamiento, ubicado a tan solo unas cuadras del edificio donde despacha a su presidente municipal. Muchos han sufrido robos y asaltos, y como medida desesperada, ante la falta de acción municipal, se han organizado para tratar de echar de esa zona a los delincuentes. Sendas Lonas, con la advertencia de que el ladrón que sea detenido será linchado, lucen en lo alto de las calles, a la vista de todos, menos de la autoridad municipal que no se da cuenta de lo que ahí ocurre. Yo sí se lo voy a decir, cuando andan en campaña, te prometen muchas cosas, porque están atrás del pinche voto. Pero cuando llegan a la presidencia, cuando tú llegas a la presidencia, aquí es un trámite, no te pelan, así, así, abiertamente, grábelo, abiertamente, no te pelan. Tú llegas allí y no eres nada. Son muchísimas las demandas de atención a problemas sociales que enfrentan los habitantes de Cimatlán de Álvarez. Yo me llamo Ángela Magdalena Antonio Santiago. 55 años, soy de la Raya Cimatlán. ¿Pero cuántos años tiene trabajando aquí? Como 15 años. ¿15 años? 15 años. Estamos con varios presidentes. Entró Juvencio, entró Felipe, entró Rogelio, entró varios presidentes. ¿Y cuál ha sido el mejor presidente acá? Ah, Rogelio. ¿Sí? ¿Era cuántos años? Rogelio fue antes de la doctora. ¿Ah, sí? ¿Y el de hoy? Ay, no, ese no. Ni nos viene a visitar tampoco. ¿No lo sabe ni lo vea? El que viene es el regidor que es de mi pueblo. Este viene a vernos. Pero Rogelio nos traía refresco, nos traía un pastel, nos traía... O sea, nos mandaba, pues, aunque él no venía, pero nos mandaban con los regidores. ¿Y este presidente no? No, ni... ¿No lo conocen? Sí, sí lo conocemos, sí sabemos quién es. Pero nunca han platicado con él, nunca se ha venido a acercar. No, aquí no ha venido. Ahí, cuando fue ahí a recibir a mi pueblo, que le fue a decir a mi pueblo que tomó la protesta, ahí lo vimos, ahí hablamos con él. Y dijo que iba a componer el camino rumbo a... rumbo a la raya, pues, porque ese camino estaba descompuesto, ya no había... ahí en el vado, aquí en el río, y estaba descompuesto. Pero no, no ha hecho nada por eso. Mire, retomando parte de las palabras de las personas con las que habló el equipo de Espacio Ciudadano, decía una de ellas, vienen a pedir el voto, te hablan, te pintan todo muy bonito, pero cuando vas ahí al municipio, no te pelan, no eres nadie. Así es como tratan a la gente que les dio la confianza, que votó por ellos, que esperaba realmente un cambio importante en la vida y en las obras que se realizan en el municipio de Cimatlán de Álvarez. Pero simple y sencillamente pasa lo mismo en todos lados. Y hoy se replica en este distrito, Cimatlán de Álvarez, no te pelan, no eres nada, dice esta persona del auditorio. La otra nos señala que a su presidente municipal solamente lo vieron cuando fue a prometerles la construcción de un camino hacia su comunidad. De ahí, no volvieron a verlo, no volvieron a saber absolutamente nada de él. Son seis meses que tiene Javier César Barroso Sánchez, presidente municipal, panista, despachando ahí en Cimatlán de Álvarez. Y hasta la fecha, pues, esta gestión se ha visto envuelta en una serie de errores, garrafales, errores que le han costado lógicamente a él y al propio pueblo un retroceso importante. Ya se lo comentamos, la opacidad parece ser que es la que reina la falta de transparencia y en medio de este ambiente pues se adjudican algunas obras, unas obras que se dan sin licitación y esto es lo que vamos a tener en el próximo programa de Espacio Ciudadano, el seguimiento a este tema de Cimatlán de Álvarez porque hay mucha tela de donde cortar, hay mucho más que informar el auditorio, les sugiero que no se pierda el programa del próximo viernes porque tenemos todavía más y lo que le vamos a presentar le va a sorprender, créame que le va a sorprender, yo le agradezco el favor de su atención auditorio y lo invito para que nos veamos en punto de las 11.30 horas de la mañana, canal 071 de Easy, claro, también nos puede seguir a través de internet www.mbmtelevisión.com muchísimas gracias a las personas que a través de las redes sociales nos expresan estas palabras de reconocimiento, nos expresan el haber acudido a Cimatlán de Álvarez, nos expresan su agradecimiento, muchísimas gracias también a aquellas que se encargan de replicar el contenido de Espacio Ciudadano, créanme que nosotros trabajamos para usted, estamos comprometidos con usted, no hay ningún compromiso con ninguna autoridad, el trabajo que tienen ellos tienen que hacerlo con total transparencia y están obligados y sujetos al escrutinio, por supuesto, a la fiscalización de usted como ciudadano y también de los medios de comunicación, ¿por qué no? Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega en Espacio Ciudadano, canal 071 de Easy, hasta entonces. Gracias.